Te dirás, todas las cosas que recuerdan a ti No sé lo que estás aquí Hoy te tengo la propuesta de alcanza y poder te conquistar Imagínate Y tu trabajo en la lluvia intensa de salón Lo nuestro no se acaba Es conmigo Si el tiempo no está Así que No sé lo que estás aquí No sé lo que estás aquí Imagínate No sé lo que estás aquí